Bueno, yo no voy a contar ni una historia bizarra, ni un regalo feo, ni nada. Voy a hablar sobre la dulce Navidad. Y me di cuenta del verdadero sentido de la Navidad aproximadamente a los 11 años. Mi mamá me dio el regalo que yo no quería y eran unos carros bien feos. Y abrimos el regalo a las 12 y mi mamá estaba súper emocionada. Y yo quería un Transformer, me recuerdo que quería Optimus Prime. Y el regalo así, totalmente nada que ver. Mi mamá siempre me había regalado cosas bien bonitas, pero yo la vi tan emocionada. Y a esa edad, cuando yo todavía no tenía el uso total de mi razonamiento, me di cuenta de que no podía hacerla sentir mal. Y le di un gran abrazo y me sentía agradecido, la verdad. Pero porque estaba ella conmigo en Navidad y no por el regalo. Que después yo nunca lo utilicé y nunca jugué con él, pero para mí ese es el verdadero sentido de la Navidad. La familia. Tómala. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Ya nadie me puede molestar que soy Darks. ¡Oh, sí!